Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les envío abrazos llenos de luz, con mucha paz y con mucho amor. Hoy lunita llena en el signo de acuario. Vamos a tener la lunita llena por siete días y recuerden que tuvimos la superluna llena en Capricornio. Así que esa energía mágica sigue con nosotros. Vamos a enfocar nuestras energías, a canalizar nuestras energías, pero es para hacer que las cosas sucedan. ¿Te acuerdas, Rodita, que es la lunita llena? ¿Te acuerdas tus visualizaciones, intenciones o decretos de seis meses atrás en luna nueva? Se empiezan a dar resultados en la siguiente luna llena y más que es la superluna. Así que sigue la energía con nosotros y vamos a hacer que las cosas sucedan. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, tienes todas las posibilidades de iniciar algo por tu cuenta, de arreglar situaciones laborales y profesionales, pero especialmente de reencontrar piezas perdidas contigo mismo y darte el permiso de enamorarte, de reenamorarte y de hacer que las cosas sucedan. Para los Tauro, hay muchas posibilidades de hacer un cambio en tu forma de ver la vida que te va a abrir canales de abundancia, especialmente en lo económico. Recuerda que la superluna llena en Capricornio te está dando la batuta para triunfar en tus planes de vida. Para los Géminis, enamorados, felices, contentos y muy realizados, están dando pasos que habían estado postergando por lo que haya sido, seguramente por terceras personas, por agradar a los demás. Ahora lo que estás haciendo y muy bien hecho, mi querido Géminis, es agradarte a ti mismo. Para los Cáncer, cambios, novedades y oportunidades están dentro de tu yo, de tu ser, de tu interno. Con esa fuerza, con ese poderío, vas a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre, tanto en lo personal, sentimental, como en lo económico. Para los Leo, tienes todo para ganar. Da ese paso que has estado dejando para después. No postergues para nada las cosas, mi querido Leo. El universo está contigo abriéndote puertas, abundancia, horizontes. Lo único que tienes que hacer tú es dar ese paso que has estado postergando. Para los Virgo, intuición, percepción y sueños premonitorios están totalmente a tu favor. No dudes de tus posibilidades y no dudes de tus capacidades. Los demás pueden opinar lo que les dé su santa y regalada gana. Aquí lo que importa es qué opinas tú y hacia dónde vas tú, mi querido Virgo. Para los Libra, utiliza tu intuición y tu percepción y escucha las voces de tus ángeles de la guarda que te están llevando al lugar y a la persona adecuada para hacer exactamente alguno o muchos de tus sueños realidad. Esos proyectos que tú iniciaste aproximadamente en el mes de marzo o abril empiezan a dar grandes resultados, pero ya. Después de esta super luna llena en Capricornio. Para los escorpiones, de un momento a otro vas a recibir noticias que te van a dar muchísima alegría. Tienen que ver con cambios de trabajo, cambios en tus ingresos económicos, un sí a algún tipo de crédito hipotecario o la compra de algo grande y también algo de papeleos que son muy positivos y están a favor tuyo y de tu familia. Para los agitarios, pon las cosas en la balanza antes de que tomes decisiones o determinaciones que tengan que ver con tu futuro a muy corto plazo. Que no sean las emociones, la urgencia o la necesidad la que te haga tomar las decisiones. Conéctate con tu ser supremo, con tu poder interior para que las cosas se den en el nombre de lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres hacer. Deja de hacerte a un lado para que pasen los demás, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, fortalece, entrega, compromiso. Eso imagínate, está súper luna llena en tu signo, mi querido Capricornio. Está todo marcadísimo a tu favor. No dudes de tus posibilidades. Todo está súper bien en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo laboral, en todo. Lo único que tienes que hacer es confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Si puedes pararte frente a un espejo y hablarte con mucho amor y con muchas cosas, palabras lindas y positivas, no te flageles ante las situaciones que no salgan a la brevedad. Lo que debes de hacer es confiar en ti, hablarte a ti de manera súper amorosa y positiva. Para los Acuario, quítate la antifaz de los ojos, mi amor, y ve las cosas como son. Muchas veces has querido ver las cosas de otra manera y tú que eres noble, romántico, sensible y un ser tan generoso y con tantos darle lo mejor siempre a los demás, ahora te toca darle lo mejor a tu persona. Date el permiso de amar, de enamorarte, de intentarlo, porque en la vida, mi querido Acuario, es mejor decirme acuerdo a me imagino. Lo mejor es vivir, sentir, gozar y vibrar y además te lo mereces. Y para ti, mi querido Pisces, vas a recibir muy buenas noticias que tienen que ver con tu vida laboral y económica. Si vas a hacer alguna compra, venta, firma o reencontrarte con alguna persona de tu pasado que ya lo traes muy en mente, es tiempo de hacerlo. También hay cambio de casa, traes ahí en mente o cambiar o hacer compras de muebles o de cuestiones para tu casa, para decorarla o para vender. Muchas cosas que vas a estar haciendo dentro de tu hogar. Quédate con nosotros aquí en Hoyos. Soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.